Estiramientos de brazos El niño se mantendrá sentado en posición de flor de loto, con la espalda lo más recta posible. Papá, con la mano tomará el codo derecho del niño y con la otra tomará la muñeca. Extenderá el brazo hasta sentir un tope, ahí mantendrá los segundos que se le indique. Niño. El niño mantendrá la posición.